Música Nosotros el medio ambiente por el polvo hoy tenemos que ir por las calles para que se entieren las personas grandes que tienen que saber, que tienen que cuidar, Música Recordemos que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos, alabado seas mi señor. Por hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana reclama por el daño que le provocamos a causa del gusto irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto. ¡Viva un árbol y estará sembrando conciencia! ¡Mida, medio ambiente! ¡Ahora eres niño! ¡Ahora eres niño! ¡Pero vas a crecer! ¡Pero vas a crecer! ¡Por eso a la tierra! ¡Por eso a la sierra! ¡Tienes que proteger! ¡Tienes que proteger! Nuestros ríos no tienen agua. ¡Nuestros ríos no tienen agua! ¡Acabándonos están! ¡Acabándonos están! ¡Acabándonos están! ¡Acabándonos están! ¡Nosotros no estamos nada! ¡Para poder resaltar! ¡No vayas a comprar! ¡No vayas a comprar! ¡No te vamos a llevar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!